Una nueva jornada de represión contra opositores al régimen castrista se vivió en Cuba este domingo, el número 62 de la campaña Todos Marchamos. Al mismo tiempo, dos opositores continúan en huelga de hambre para protestar contra el régimen cubano. Doce damas de blanco y una activista fueron detenidos en la auto en La Habana cuando intentaron salir a manifestarse pacíficamente en las calles de la capital cubana. Los actos de represión, que han sido una constante contra la campaña Todos Marchamos, fueron registrados en este video, publicado por el expreso político Ángel Moya. Momentos antes de los arrestos, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, ofreció declaraciones a Martí Noticias. Alrededor de cinco ómnibus bien llenos los trajos para este acto político, como que nos repudiaron, diciéndonos palabras ofensivas, tirando la octavía que nosotros hemos lanzado a la calle, tirándola en burugada, tirándola por la ventana para dentro de la sede. Todos los domingos no son iguales porque ahora mismo tienen unos espejos bien grandes para contrarrestar la reflexión de la cámara que tenemos para agravar la represión de ellos contra nosotros. Entre tanto, Kessel Rodríguez, opositor miembro del Foro por los Derechos y Libertades, en estos momentos confinado en la prisión Valle Grande, en La Habana, se encuentra en huelga de hambre desde hace más de dos semanas. Exige su liberación por considerar su encierro injusto y arbitrario. Kessel fue arrestado porque era verdad la basura. No había agua, la basura en malas condiciones. Es una injusticia lo que se está convirtiendo con mi esposa, porque esto es un acto político y lo están convirtiendo en un acto policial. Entonces necesitamos que el pueblo apoye y que ayude en esto, que es una injusticia, gran injusticia lo que están cometiendo. Solo me queda una cosa y es... Por su parte, el líder juvenil de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, también está realizando una huelga de hambre desde hace seis días. Es la forma que ha encontrado para denunciar y exigir que la seguridad del Estado cubano le devuelva sus pertenencias personales, como teléfonos móviles y una laptop, confiscados a su regreso a Cuba de un viaje a Washington DC. Estaré en huelga de hambre en tanto no se me devuelvan todas las pertenencias que me fueron confiscadas el día primero de julio. En medio de todo esto, cuatro de los siete activistas del opositor Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que se encuentran encerrados en la prisión habanera de Valle Grande por manifestarse en contra del régimen pública y pacíficamente frente al Capitolio Habanero, se encuentran en celdas de castigo desde hace más de siete días. Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente, denunció que Lázaro Mendoza García, José Antonio Pompa López, Emir González Janero e Ibrahim Alemán Urrutia fueron llevados a celdas tapiadas debido a que por su condición de presos políticos no acatan las órdenes de los carceleros de ponerse en atención a la hora del recuento. Bueno, y cabe mencionar que todos los activistas detenidos y opositores mencionados en este reportaje han sido arrestados y reprimidos por el único hecho de pensar diferente al régimen de La Habana y expresarse públicamente.